Con barricadas y quemas de neumáticos, camioneros bloquearon el puerto, interrumpiendo el paso del bus que trasladaba empresarios y comerciantes bolivianos hacia las instalaciones portuarias. Tal acción fue tomada para llamar la atención de las autoridades que acompañaban la comitiva y exigir a la empresa Iquique Terminal Internacional mayores garantías y cumplir con el acuerdo de retiro de contenedores vacíos. Se quedó en un acuerdo de 400 contenedores diarios, siempre y cuando las condiciones estuvieran dadas. Nosotros para poder cumplir con esa cuota tenemos que tener depósitos habilitados, tenemos que tener capacidad en los depósitos para recibir los contenedores vacíos, lo cual no hay. Tenemos que tener a los usuarios dispuestos con sus bodegas a recepcionar la carga y obviamente por ende los cargadores también tienen, si el usuario los llama a trabajar, van a trabajar. En este acuerdo establecido el martes pasado entre representantes de la ITI, Asociación de Usuarios de Sofri, Unión de Empresarios de Zona Franca y Usuarios Sinos, intervinieron además como ministro de fe los seremis de Economía y Transporte. Pero según Quiñones, todo quedó truncado a raíz del congestionamiento de los depósitos ubicados en Bajo Molle y Avenida Circunvalación. O sea, cero capacidad. Los señores dicen, sí, ¿sabes qué? Tenemos capacidad de entregar, o sea, capacidad de recibir, pero no dicen la verdad. Y ese es el problema, porque resulta que cuando llegan una entrega de 123 contenedores un día, 40 contenedores al otro día, que tratamos de meter en un depósito donde solamente puede recibir 10, 15 unidades, ¿qué hacemos con el resto? El resto queda cargado sobre las ramplas. ¿Y qué hacemos? No podemos cumplir, porque no están las garantías, insisto, no están las garantías dadas. En la vereda opuesta, Jorge Dumón, representante de la ITI, junto con criticar la manera de protestar, señaló que las condiciones están dadas para que los camioneros realicen su labor. Lamentable, está el gobernador de Oruro, el alcalde de Iquique, autoridades. Es lamentable esto para la región, no le hace bien a nadie, independiente de cuál sea el problema, no son las formas de protestar, de solucionar. Acá tenemos que velar por Iquique, por el futuro. Nosotros como puertos estamos trabajando, los usuarios de Sofri también tenían todo abierto, los cargadores también se cuadraron con la cosa, entonces toda la situación llegó a esto. Para el CEREME de Transportes, Manuel Morales, este tipo de conflictos perjudica a la ciudad. Por lo tanto, como autoridad, estar interviniendo para encontrar solución al problema. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Nos vamos a juntar con la gerencia de la ITI, nos vamos a juntar con un representante de los depósitos, más el dirigente de transportistas, para ver cómo resolvemos este problema. Bueno, porque esto, no solamente tiene que ver con el tema de transporte, esto perjudica a la ciudad, esto perjudica al puerto de Iquique. Los usuarios siempre lo he dicho, los usuarios pueden llegar, no les pareció bien, se van, pero es Iquique que al final queda con el problema de que es un puerto sumamente complicado, que no da garantía, y eso no puede suceder. Las conversaciones para poner punto final al conflicto ya se están coordinando con el propósito de garantizar la participación de todos los sectores involucrados en el tema.